pero un lugar adecuado tranquilo si aquí estoy en la casa de mi suegra y no es tan apto que digamos pero y si yo ya casi no sé manejar el iphone de hecho ahorita yo pensé que entonces tú ha tenido sueño de que está preso y gente que está preso correcto si con mi hermana tranquilo bien tú dice que ya tú aprendió sobre liberación de auto liberación y ya se ayuda a liberación si hermano de hecho hoy hoy iré por una persona que estaba hechizada platicando con ella ya nos dimos cuenta de que era eso y si hermano gracias yo hubo liberación llevé todos los pasos como usted lo hace como le enseñó el señor a usted y hubo liberación y la persona ha estado evolucionando porque si se estaba volviendo loca sentía picada en los pies le habían hecho este vudú esos tipos de trabajo y si ya ve más claro se le quitó el peso de la espalda la inflamación de él se le perdían las cosas en fin gloria jesús y hace como y la semana pasada todavía hice otra liberación con otra muchacha que tenía este un espíritu de muerte que le quería hacer abordar el vientre porque ella rechazó al bebé que llevaba en el vientre y eso hizo que ella lo rechazaron y entró ahí el espíritu así con su así tal cual como hace usted a los pasos pero lo llevé al que bien que bien gracias a la presión pasando tu minuto de este ministerio tu vídeo para que la gente mucha está aprendiendo no sí si a mí me ha servido mucho me ha servido mucho y desde hace tiempo yo he tenido sueños donde hubo estoy yo al frente y detrás de mí hay multitud de gente y se levantan con las trabas del mar y yo les digo no se preocupen en el nombre de jesús digo yo y se aplaca la ola y la gente o le digo no tengan miedo hay que pedirle perdón al señor y todos nos arrodillamos pero yo siempre estoy en medio de otro de dios y todas las personas 3 millones diferentes y en un principio decía porque me pasa esto me estoy volviendo loco que será pero con el paso del tiempo he ido entendiendo tal vez yo digo a lo mejor el señor me gusta en esa manera y lo he ido comprendiendo porque pues si se va dando hablando pero si he tenido esta lucha dentro de la iglesia porque en la corta me cambia otra por cuestiones de cambio de domicilio pero la otra pues se levantaron personas en contra no oa veces no me hacen caso cierto tipo de cosas pero yo eso trato de no de no guardar recortes y nada de eso siempre trato de limpiamente en ese aspecto pero si reconozco que si he tenido he tenido este bueno en estos 10 años he tenido alzas bajas y he pescado y he luchado con cosas que desgraciadamente no me las he podido quitar claro pero a raíz de estos vídeos y he ido comprendiendo muchas cosas y he ido tolerándome muchísimo y sé que me falta todavía pero los sueños son incesantes de parte digo yo del señor soñé una vez que iba yo en yo siento que de parte de dios siento no sé usted diga iba yo en en una carreta pero la carreta ahí va encendido en fuego y era un caballo blanco encendido en fuego yo iba adentro y era tan real que yo dije que hago aquí en esta carreta íbamos en un camino obscuro pero lo que alumbraba todo el camino era la carreta y el caballo entonces cuando llegamos al final como como le diré como una glorieta no sé cómo le llaman por allá en un circuito donde han vuelto a lo abajo llegamos se detuvieron se tuvo la carreta y yo salte de la carreta y donde salte yo hago una espada en la mano y caí de rodillas y clave la espada en la tierra y de la espada salió un rayo y del cielo salió un rayo y se lo estaba este de color gris pero tenía relámpagos y trueno entonces escuché una voz del cielo que me dice gente la gente simplemente escuché eso y yo donde voltea a ver vi una iglesia de este con sillas nueve cita no la iglesia jamás nadie la había tocado pero vi personas saliendo detrás de la iglesia gente del mundo y ese fue todo el sueño sueño como es hermano infinidad me pasan a veces hasta dos veces por semana o tres veces por semana de hecho tú 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 eres una persona escogida de hecho yo te y tú actuaba ahora un poquito ya que estamos actualmente aprovechaba este una oración de rapidez cualquier cosa que se vayan por de jesucristo que hermano si yo no yo no me había conectado con ustedes porque este la otra llave que le estaba mandando mensajes y este pero desde que tenía yo ansia de conectarme con ustedes y pero yo no me había conectado con usted porque pues aquí donde estoy y no están aquí estoy afuera en un patio pero no es tan apto pero si ya el señor abrió la puerta adelante no me niego y ya porque eso era lo que yo quería también si vamos ahora señor vamos a ahora con mi hermano señor también como guerrero en los últimos tiempos son gracias a jesucristo muy gracias misericordia y mi corazón está escogiendo señor y uniendo señor a nosotros en el mundial gracias jesucristo me traigo brad hermano porque tu nombre sea el libre al tanto el costo para escondida señor el prio santo de dios llegamos adelante de aquí me aquí envió a mi señor a tus preguntas siempre para verificar siempre nuestro señor jesucristo que merece la honra y gloria siempre con tu sangre jesucristo es una armadura de dios también ángeles protegiéndome aquí también a mi familia y también este hombre señor gracias de su red comenzamos el mal aunque viste cerroso no cerroso tranquilo sí ya comenzamos la liberación ok sí hermano le mando en el nombre de jesucristo a todo espíritu demoníaco que a este hombre lo esté molestando ahí o lo que está ahí te mando que el nombre de jesucristo que des tu nombre ahora o quien eres tú demoníaco tú sabes que tu nombre de pertenencia a jesucristo tú sabes que tu nombre de pertenencia a jesucristo tú sabes que tu nombre de pertenencia a jesucristo aunque odio bien odio estás ahí odio si soy yo odio aunque hoy bien la causa está en este hombre odio porque este hombre pasó algo en el pasado no si así es que hoy él hizo cosas que o me da coraje si él hizo cosas bien por eso estoy aquí así es porque todo ese pecado entonces pecado hacemos versiones santo ese santo 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 odio por tu sabe bien odio que este hombre de pertenencia a jesucristo ahora no y tú sabes que tú sabes que jesús lo perdonó a este hombre sí pero no lo perdonó sabes eso no y tú sabes que así es que tú me ha perdonado a esto lo he perdonado y esto me ha perdonado a todo el mundo toda persona el trabajo de tu función si lo sé si lo sé fue perdonado de hecho él ya no me quiere se ha estado autoliberando y y él estuvo hablando conmigo me estuvo sacando hizo como hice como que me fui pero no y él se dio cuenta pero él ha estado queriendo hablarte a ti para que tú lo ayudaras pero veo que no hay nada por casualidad veo que no hay nada por casualidad y ahorita pues ya Dios puso el medio y ya ahora sí me voy a ir pues tú mandas tú dispones para siempre ok para siempre tú dirás el nombre de jesús te va a dar para siempre nunca nunca más te va todo tu demonio de ahí este hombre la primera que tenga por ahí te voy a dar todo el nombre de jesús no dejen a este hombre ni la parte financiera te va todo esto en nombre de jesús te va a dar toda parte de ruina todo te va en nombre de jesús me calibra ahora para siempre el nombre de jesucristo mi señor para siempre te va todo de tu familia he probado todo el nombre de jesús por ahí el nombre de jesús tu nombre de jesús te va a dar libre ahora totalmente el nombre de jesús botan a los ojos a los ojos si si como estas bien sentí control también sentí no perdí el conocimiento ni nada sentí control de de todo este si estoy bien sentí que pum si sentí paz ya ahorita lo último si este también quiero que ore por mi por por la alergia he venido luchando por la alergia yo no que yo sepa yo no era alérgico yo tomaba pastillas y bueno realmente yo antes me drogaba y alcoholizaba y este incluso yo me drogaba con psicotrópicos con pastillas pero mande cerro sopa cerro sopa si 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 el nombre de jesucristo algún modo te has relacionado con una alergia de este hombre si estas ahí te cuento el nombre de jesucristo que responda eres tú otra vez quien eres tú alergia riñitis aguda lo puedes sustentar dejo de aquí dice la verdad sustento yo le causo escurrimiento comezón de ojos comezón en el cuerpo después que se baña yo le causo todo eso y que más de monos que más de monos para ti que más de monos hay pues en apariencia nada más yo pero tiene tiene hernias una apariencia una vez tuvo dolor en el riñón pero solo fue una vez tiene dolor en las rodillas en la columna porque lo tiramos una vez de una ventana lo tiramos una vez y él sufrió con sus huesos en los pies y la columna y cuando él trabaja pesado le duele la hernia en el testículo pero de ahí más este yo creo que no tiene nada todo lo que de enfermedad es todo lo que yo puedo decirte la más fuerte en él es la alergia la más fuerte la más fuerte y un dolor que le causamos a veces en el hombro este izquierdo en este de aquí como una aguja como una lanza que no lo soporta y le pasa cuando está sentado este hombre ha sufrido mucho trauma dolores peleando con otros lo tiramos dos veces una vez cayó de pie y otra vez cayó las dos veces cayó de una azotea porque lo tiramos pero no lo podemos matar nunca hemos podido se ha metido en pleito estuvieron a punto de puñalearlo de balasearlo pero nunca le pudimos tocar un pelo todos sus amigos o la mayoría están muertos a balazo a machetazo por el alcohol por las drogas pero a este no le hemos podido tocar este no tiene ni una cicatriz por arma entonces ¿cuántos son ustedes? 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 le hablo el nombre de Jesucristo del Espíritu Demónico que estaba en la alergia para el nombre de Jesucristo sale esa oscuridad al mismo ok demonios ¿cuántos son ustedes ahí? ¿cuántos son? bueno pues 36 creo ¿entonces el jefe hay? pues sí no me viene más más información a mi mente ok bueno ¿cuántos este hombre en el nombre de Jesucristo todo todo de monos en el nombre de este hombre pero te digo algo también limpia lo de ruina porque este hombre ha estado con decirte que una vez lo invitaron a una boda ni para zapatos tenía el po y no fue esa boda por eso no lo hemos dejado levantarse ok y en sus trabajos le hemos estorbado este hombre tiene un gran talento con sus pinturas pero él pinta cuadros pero mira solamente lo ven les gusta pero no lo compran tiene talento Dios lo usa no lo creemos ahorita es músico hace escenografía pero no lo creemos no queremos que se levante tiene ministerio donde es este hombre no sé por qué Dios se fija en él mucho no lo sé tú dirás ya estamos aquí bien y tú todo eso ok incluido ruina ok para siempre el nombre de Jesucristo todos los que están afines todo ahí el nombre de Jesucristo el calibre ahora a todos los envíos fuera este hombre nunca más regresan el nombre de Jesucristo todos de ahí el nombre de Jesucristo eran todos arrancó todo de raíz alerigia a todo este hombre me calipri sano en nombre de Jesús ruina y todo escasee todo en el nombre de Jesús todo su cabeza pensamiento todo para siempre en el nombre de Jesús arrancó de raíz envíos a todos en el nombre de Jesús para dentro del abismo de inmediato en el nombre de Jesús me caliza ahora para siempre para siempre el nombre de Jesús es cálida ahora y también se haga también se va la brujería, todo en el nombre de Jesucristo cancelo en el nombre de Jesús toda la brujería que te la han hecho todas las cancelo en el nombre de Jesús todo hasta que el hombre va siempre, me calibre ahora cancelo en el nombre de Jesús toda la brujería, todos los conjuros los rezos toda la maldición que te la han hecho todas las cancelo en el nombre de Jesús saco un muñeco, foto aprende a vestir con su nombre de él sacrificio, todo lo cancelo lo destruyo en el nombre de Jesús, todo todo en el nombre de Jesús le corto los amares que le colocaron este hombre en el brazo, una pierna que no avanzara en el cuerpo, todo ese nombre de Jesús mando la espada y todas las corto en el nombre de Jesús muñeco, foto, todas las corto en el nombre de Jesús esos entierros le hicieron ahí, todos los cancelo lo destruyo en el nombre de Jesús, todo todo, todo todo, todo, el hombre queda libre ahora en el nombre de Jesús todas las brujería que hicieron con las comida y bebidas, todas las cancelo en el nombre de Jesús todas, todas también son antepasados todas las cancelo en el nombre de Jesús libre ahora todas esas maldiciones quedan canceladas en el nombre de Jesús porque esa maldición de Jesús todavía la llevó en la cruz del Calvario misión pagó por el precio de sangre Jesús hizo maldiciones en la cruz para hacer las maldiciones en la cruz del Calvario tú no hay que dar libre esa maldición el hombre no tiene nada que pagar tanto en el nombre de Jesús salen todos los demonios todos los demonios en su cabeza, pensamiento los arrancos de raíz en el nombre de Jesucristo sale el demonio incluso el demonio que decía que el hombre tuve la sueña de cárcel la gente va ahí contigo en el nombre de Jesús te echó fuera en el nombre de Jesús para siempre este hombre para siempre te arranco de raíz de ahí te llevo para adentro lo habito con todo tu reino en el nombre de Jesús fuera para siempre de tu mente todo en el pacto que haya con todo en el pacto contra este hombre esos pactos que han cancelado por el pacto de sangre de Jesús que es el que va en la vida de este hombre así que bueno, el pacto brujería todo maldiciones generacionales de brujería que es punto brujo que hacen por ahí que no es que esto no amance las cosas de Dios ni liberación todos demonios se van en el nombre de Jesús para siempre de ahí fuera todo de ahí todo demonio que ha entrado en el caso de liberación entran de mono en este hombre han entrado por casualidad en todo demonio de este hombre todos demonios se van a irse a bandera en el nombre de Jesucristo fuera de ahí totalmente en el nombre de Jesús hay cancelados todos los planes desgastan contra este hombre en el nombre de Jesús cancelados los órdenes que vienen a encontrar contra este hombre de la attorney a contra esto me las canceló todas en el nombre de Jesús todas quedan cancelados libre totalmente libre en el nombre de Jesús libre y sano para honra y gloria de Jesucristo todo o sea en todo el parche no parece me canceló todas maldiciones que la gente que tomaré contra el trabajo en el nombre de Jesús contra los cuadros pintados todas esas maldiciones que han colocado todas las maldiciones en los cuadros todas en el nombre de eso las anuló todas las anuló este hombre va a vender entender esos cuadros ahora en el nombre de jesús va a ser productivo totalmente en el nombre de sobre ha bendecido todo lo que emprenda el que ha bendecido en el nombre de jesús bendició prosperado porque jesús lo redimió a preso de sangre lo justificó a preso de sangre el hombre que al centro de deuda jesús pagó durante la deuda este hombre por libertad a preso de sangre meca libre en el nombre de jesús aplicar el evangelio a liberar los cautivos en el nombre poderoso de jesucristo pero santo dios recibe este hombre pues ante dios y en este hombre más y más hasta el poder tome el poder y más dios para que liberte a mucha gente mi dios ahí en ese pueblo está ubicado en su ciudad está ubicado para para tu honra y gloria y dios te apetezco en la cabeza su mente sea lo hecho fuera en tu nombre para el nombre de eso yo fue de su pensamiento de su oído todo su cabeza de su cerebro hecho fuera y el nombre de jesús todos los arrancos de ahí es que el nombre de los arrancos desarraigo totalmente en el nombre de todo lo demás arrancó desarraigo con el nombre de ellos de su cabeza pensamiento no lo control mental pensamiento de su cabeza o 8 fuera su garganta en el nombre de su estómago de sus partes íntimas de su espalda todo es que el nombre de jesús meca limpio ahora en el nombre de jesús todo limpio en su corazón tristeza soledad desánimo todo se va en el nombre de eso para siempre odio venganza de su muerte todo es que el nombre de jesús meca libre y sano para la honra y gloria de jesucristo estás libre hermano todo se acabó eres libre en nombre de jesús meca limpio ahora en el nombre de jesús todo este mercado se meca limpio y sano fue alergia todo artritis 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 también fuera artritis descalcificación todos el mal del hueso el nombre de jesús arregle toda esa cosa el nombre de jesús arregle toda esa cosa pongan su lugar tiene trauma por dolor igual este hombre por sacarle la muela le metimos temor ahí por sacarle una muela casi lo mata el doctor este hombre era amante al dolor no sentía dolor lo hacíamos que no sintiera el dolor era de pequeño tuvo trauma le metimos un de pequeño él nació muerto dice su mamá que lo revivieron pero nosotros lo queríamos matar le pusimos un quiste un quiste por la sinusitis y lo operaron también en su cara desde su nacimiento este hombre ha venido trayendo traumas 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 desde la primaria hacíamos cosas con él que los otros niños le hicieran como dicen hoy bullying y así lo venimos controlando con violencia desde pequeñito le metíamos todo primaria secundaria hasta en las calles que andaba adoraba la violencia somos descubiertos y aún tiene más cositas aún tiene más cositas ahí escondidas pero eso ya no me pertenece a mi habla a los dos yo y el marco que le modeló que estuvo destrucción que bayoules como 궁금amente países violencia violencia en el violento a veces tiendo a tratar de que el haga pero él tiene mucho control lleva el control pero si violencia se controla mucho siempre en la situación en trata de controlarse de ser prudente pero siempre hago como que me les subo desde el estómago hasta el cerebro pero logra controlar si ya se puede ya se puede ya se puede no sé qué hay pero hay algo alojado en su espalda en por el pulmón derecho a la altura del pulmón o el músculo no sé ese trauma le quedó de una caída que le causamos también de un árbol de mango por como seis metros de aguas y no lo matamos tampoco no pudo morir era para que muriera pero no murió solo se le salió el aire pero la alergia ya no está allá hay demonios ubicados en el pulmón de este hombre hay demonios ubicados en el pulmón de este hombre el pulmón creo que sí a veces se siente un dolorcito como que le late y el mismo se golpea y siente que se le quita con esos golpecitos pero yo creo que no hay por ese trauma tiene un quiste de la catra también un quiste que ya apesta mucho ok violencia el demonio de que estés ahí se va de ahí en el nombre de jesús para ser este hombre el pulmón de este hombre todos los arrancó de ahí y los envió para adentro al vivo en el nombre de jesús todo de ahí todos somos existen violencia de por el quiste y de pulmones ahí se van del paciente por todo de ahí y se van todos en forma de todo esto hombre el nombre de jesucristo por ahí fuera rápido ok violencia se fueron todo ya se fueron todo ya sí quiste todavía falta quiste quistes me mandan la información que hay todavía quistes saca los quistes saca los quistes déjame que le quiero causar cáncer le pongo pensamiento de la mente de que le va a dar el cáncer ok quiste aprende con usted que se acabó que se acabó que el nombre de jesús recorre todas tus cosas de este hombre si tenemos más ubicado y tiene más cosas enfermedades todas traídas en el nombre de eso está claro eso eran el futuro no las tienen pero en el futuro no importa está claro eso está claro eso fuera de él para siempre el nombre de jesús para siempre fuera de él te digo que imbécil a ver pero a ver parcelo no me loранá tu g watched violencia he Se fue ya, ¿no? Ya se fue Ya, ya se fue Tiene algo alojado en el estómago No sé si es un intestino o algo Pero de repente igual le damos unos dolorones Que como que lo paralizan No sé No sé qué será Yo nada más te informo Que no se puede mover Y le provoca algo ahí Que si respira Es como una lanza que tiene clavar Yo tengo No sé qué será En el nombre de Jesús Si hay un hermano ubicado en esa parte de ahí No tomo algo En el nombre de Jesús Fuera este hombre Fuera Para siempre En el nombre de Jesús mi Señor Nada Nada Fuera de ahí Ok, violencia Tu turno, violencia Ok, violencia Tu turno, ¿ok? Tu turno Si Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Fuera de estar siempre el nombre de Jesús Fuera de ahí Fuera de ahí Te expulso el nombre de Jesús De esto me para siempre Nunca aguanta esto hombre Calibre ahora el nombre de Jesús Fuera de ahí Fuera de ahí Totalmente Este hombre es libre ahora El nombre de Jesús Libre y sano Dolor en la cien Y en la cabeza Todos De su cabeza El nombre de Jesús Todos Se acabó Este hombre Me queda libre y sano Se acabó Se acabó Todo fuera de este hombre En la nariz Sinusitis También está ¿Quién eres tú? Sinusitis En la nariz Estoy ahí Ok Vete hombre ¿O qué? Soy la Soy la raíz de alergia Soy sinusitis Ok ¿Tu tiempo, ok? Ya te Te dio una información nueva ¿O no? Ok Tu tiempo, ok Ya Desde ese año Estado Ya Me voy Para siempre En nombre de Jesús Por ahí Como es libre ahora Amén Amén Y gracias a Jesús Amén La gracia de Jesús Gracias Gracias Señor Te amo Te alabo Gracias Gracias Señor Jesús Cristo Gracias Es mi padre Mi Señor Jesús Es mi creador El dueño De mi vida Lo amo Amén Me encanta El Señor Todo se acabó Todo se acabó Ya Sigue trabajando A mi Cristo Ahí A nuestro Señor Sigue trabajando El hombre Todo se acabó ¿Qué no? Yo creo que Tú me estás A mi Tu dato ¿Cómo te sientes? Hermano Hermano Dígame Hermano Hay otra parte En el El área El área sexual Pero Esta Esta parte Ayúdenme A no publicar Lo demás Sí Pero En la parte Del área